No, al principio sí nos sacamos de onda, pero estamos seguras que tú nunca engañaste a mi papá. Es verdad, pero sin importar lo que nos digan, nosotras sabemos que tú nunca harías algo así. Ay, gracias por creer en mí. Porque yo nunca les fui infiel a su padre. Y nunca duden que las tres son hijas de él. ¿Eh? Las tres. Fui una tonta al creer que los padres de Isaac iban a cambiar. Te advertí que no te fueras a meter a la boca del lobo. Lo sé, pero con la pérdida de Isaac, pues, pensé que podrían cambiar, pero me equivoqué. Solo espero que el veneno de mis suegros no afecte a mis hijas. No, no lo creo. Tú las has educado muy bien y ellas son muy buenas niñas. Eso no lo dudo. Pero con todo lo que ha pasado, pues, ellas se pueden confundir. Por eso le pido a la virgencita de Guadalupe que las mentiras de don Sebastián y doña Dolores no echen radices en mis hijas. Yo no quiero perder a ninguna. A ninguna. No quiero perderla. ¿Ahora qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojada? Por esto. Me dieron este papel en el que dice que si no pagamos las colegiaturas nos van a dar de baja. A mí también me dieron una igual. Pero no sé si dártela a mi mamá para no preocuparla. Pues, yo sí se lo voy a dar. Porque ya estoy harta de esta situación. No te pongas así. Mi mamá hace lo que puede. Pues, puede muy poco. Y yo ya estoy cansada de toda esta miseria. Tampoco exagere. Si nos dan de baja, nos vamos a otra escuela más barata. Y punto. Qué fácil para ti decirlo, ¿no? Pero no estoy de acuerdo. Yo quiero estudiar para tener una buena carrera y poder tener un buen sueldo. Así que tengo que buscar la manera de conseguir ese dinero para pagar las colegiaturas. ¿De nuevo este museo de sitio? Maravilloso. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. ¿Me estoy enterando que tú eres la nieta de Sebastián? Sí, señor. De haberlo sabido, no te hubiera hecho esperar. Quiero que sepas que el puesto es tuyo. Pero pasa, por favor, pasa. Se lo agradezco, pero no quisiera tener empleo por influencia de mi abuelo. No, no, no. Si no, solo es por eso. Quiero que sepas que leí tu solicitud y cubres perfectamente con los requisitos. Es por eso que te estoy dando el trabajo. Bueno, si es por eso, entonces se lo agradezco. Te voy a pedir que pases con mi secretaria para que te diga cuál es el siguiente paso. Y bienvenida. Con permiso. Como te estaba comentando, Sebastián, acércate, por favor. Mira, con respecto a lo del viaje que me estabas planteando yo, lo que te puedo sugerir es que para que lleves a tu señora... Y aquí están todos los requisitos para darse de alta. Mañana sin falta te traigo todos los papeles. Gracias. Hasta luego. Lorena. Lorena, espera, por favor. Mira, te agradezco mucho por todo lo del empleo, pero te pido que ya no te involucres. No lo tomes a mal. Tú eres nuestra nieta mayor. No tenemos ninguna duda de que eres hija de Isaac. Discúlpame, pero mientras sigan difamando a mi mamá y poniendo en duda su honra, yo no me voy a llevar bien con ustedes y con permiso. Lo añoras, ¿verdad? Cómo me da gusto que vengas a visitarme. Me tenías muy olvidada. Siempre he tenido ganas de verte. Pero todo el tiempo estás de gira. Gracias a Dios, el trabajo no falta. No termina una obra cuando ya empezamos los ensayos de la otra. Me da mucho gusto por ti porque siempre has sido una gran actriz. Pero nunca como tú. No me digas que tienes la intención de regresar. Por supuesto que no. Eso ya quedó atrás. Lo que sí es que me gustaría que me dieras la oportunidad de encargarme de tu vestuario. Es que estoy pasando por una situación muy complicada y necesito trabajar. Por supuesto. Cuenta con eso. No solo te vas a encargar de mi vestuario, sino también del de toda la compañía. De verdad. Sí. ¿Qué creen? Les tengo la mejor de las noticias. Ya tengo trabajo. Me voy a encargar de hacer el vestuario de la compañía teatral donde trabaja la actriz Carmina del Mar. Es mi amiga y me está dando esta oportunidad. Qué bueno, ma. Y cuenta con nosotras porque te vamos a ayudar. Pues yo no voy a poder ayudarlas porque ya tengo trabajo. No. Les pedí que ustedes se dedicaran al estudio, mi... Y así va a ser, ma. Solo es medio tiempo para no descuidar la escuela. Gracias. Déjala, mamá. A Carito y a mí están por echarnos de la escuela porque no hemos pagado las colegiaturas. A ver. Siéntate, mi hija. Sé que nos atrasamos, mi amor, pero voy a ir a hablar con la directora para que nos tenga un poco de paciencia. Ya vienen días mejores. Pues ojalá que sí te la tengan. Aunque no creo que te puedan esperar más. A usted. Señora directora, ¿quiere hablar con nosotras? Sí, niñas, pasen. Les quiero informar que pueden estar tranquilas. Su abuelita acaba de pagar. No solo liquidó las colegiaturas vencidas, también pagó por adelantado lo que queda del año. Ay, gracias, abuela. De verdad que eres la mejor del mundo. Lo único que tu abuelo y yo queremos es tener una linda relación de familia con ustedes, nuestras nietas. ¿Qué les parece? Entonces debería empezar por no hablar mal de mi mamá. Vámonos, Julieta. Con permiso, las dejo. No, yo sí quiero estar con mi abuela. Yo sí quiero ser su nieta. A Julieta también le encanta el picadillo. Lástima que no va a comer con nosotras. De verdad que no sé cómo mi hermana aceptó ir a comer a casa de los abuelos después de lo mal que se portaron contigo. Bueno, pues entiéndela. Ya ves que siempre ha sido la más rebelde. O sea, lo mejor es porque es el sándwich. No sé. Ay, mamá. ¿Eso qué? Yo creo que deberías de ir por allá para que aprenda a obedecerte. No, mi vida. No, no, no. Porque a mí siempre me ha gustado que ustedes tomen sus propias decisiones. ¿Eh? Eso las hace libres, eso las hace empoderarse. ¿Qué tal si los abuelos le empiezan a lavar el cerebro? Eso va a ser mucho peor. ¿Mucho peor? ¿Por qué? Pues ya empezó a irse a comer con ellos sin avisarte. Al rato hasta saber vivir con ellos. ¿A poco eso te gustaría? ¿Tú crees? Sí, mamá. Mira, encontré en tu recámara al lado de la Virgen. ¿Por qué no la pusiste en agua? ¿Yo? Pero si yo no la traje. Está preciosa. ¿La trajiste tú? No. ¿No? Ay, pues, qué sorpresa. ¿Sabes qué? Tienes razón. Voy por mi hija. Toma, Cruz. Tú ponle en agua y se la ponen a la Virgen. Y yo me voy por mi hija. Así que así se veía mi papá cuando tenía mi edad. Así es. Y si te fijas bien, te darás cuenta de que tus ojos se parecen mucho a los de él. Y ese carácter tan rebelde. Por eso estamos seguros, tu abuelo y yo de que tú sí eres nuestra nieta. Abuela, por favor, dime la verdad. ¿Por qué odian tanto a mi mamá? Bueno, tenemos motivos suficientes, te lo aseguro. Tu madre, además de embaucar a nuestro hijo, le fue infiel. Pero, ¿por qué están tan seguros? Bueno, porque después de que se fue de la casa, pues, tu abuelo y yo nos quedamos muy inquietos y nos pusimos a investigar. Y ahí fue cuando descubrimos que tu madre tenía un amante en la colonia Roma. ¿Entonces es verdad? Sí. Era un pintor ahí de media monta, un tal Octavio. Tu abuelo y yo quisimos hablar con tu papá, pero no nos quiso escuchar y ese fue el último día que lo vi. ¿Entonces es verdad? Mi mamá sí engañó a mi papá. ¡Suélteme, déjame! ¡No puede estar, por favor! ¡Que me su... Tengo que avisar primero a la señora! ¡Suéltame ya! ¡Qué incándalo tan vulgar es este! Ya, retírate, por favor, señora. ¿Qué haces aquí? Vengo por mi hija. Y no se preocupe que nos vamos en este momento. Vámonos, Julieta. Yo no me voy a ir a ningún lado. Por favor, Julieta, no empecemos a discutir. ¿Y por qué no? ¿No quieres que te diga que ya sé toda la verdad? ¿De qué verdad hablas? ¡De que sí le fuiste infiel a mi papá! ¡Con un pintor llamado Octavio! ¡Eres una mentirosa mamá! ¡Cállate! ¡No sabes lo que dices! Ahora te odio más. No tenías ningún derecho a pegarme. No vamos a seguir discutiendo aquí, así es que nos vamos a la casa y allá aclaramos todo. ¿Y por qué no lo aclaramos de una vez, eh? Así saldremos de dudas y sabremos quién no es la hija de Isaac. No tengo por qué darle ninguna explicación a usted, pero sí le advierto que después de que hable con mis hijas, ninguna querrá saber de ustedes. Yo lo dudo mucho, al contrario. Después de que sepan qué tipo de mujer eres, van a venir corriendo con nosotros. Nos vamos en este momento y más vale que me obedezcas. ¡Vámonos! ¿Sabes qué? Le agradezco que me haya orillado a esta situación. Va a ser muy liberador dejar de cargar el peso de este secreto. Con permiso. ¡Vámonos! Las meses se abrió son Mi abuela ya me dijo toda la verdad. Mi mamá sí le fue infiel a mi papá. Deja de decir tonterías porque eso no es verdad. Y dinos de una vez quién de las tres no es hija de mi papá. No, si quieres no lo digas, mamá, no es necesario. Y es cierto, a mí no me importa saberlo. Pues yo sí lo quiero saber. Aunque estoy segura de que yo sí soy hija de mi papá. Mi abuela me dijo que me parezco mucho a él. ¿Y es verdad? ¿Tú eres la que más se parece a él? ¿Lo ven? Yo sí soy hija de mi papá. Uno de ustedes dos no lo es. No vuelvas a repetir eso porque las tres son hijas de tu padre. ¿Entendiste? Que te quede muy claro. Pero una de ustedes no es mi hija. De una de ustedes no me embaracé. ¿Cómo es posible? Tu padre fue el que me engañó. Con la hermana de Octavio, el dichoso pintor de la colonia Roma. Sigo sin entender. Nos peleamos porque me pidió que dejara mi carrera como actriz. Y le dije que no. Y se fue. Se metió con la hermana de Octavio. Pero ella no resistió el parto y murió. Yo amaba muchísimo a su padre. Y lo perdoné. Pero regresó con una niña en brazos. Y acepté criarla como si fuera mía. Entonces, ¿quién de las tres no es tu hija? No tiene caso que lo sepan. Lo que importa es que tienen que tener presente que lo que digan sus abuelos de mí no es verdad. No nos puedes dejar así, mamá. Termina de decirnos la verdad para no vivir con esta duda. ¿Tú? Julieta. Tú no naciste de mi vientre, Julieta. No, no, no. No, eso no es verdad. ¿A dónde vas? Eso es lo que quería saber, ¿no? Este es el secreto que guardas durante 17 años. ¡Estás contenta por fin! ¡Eso no puede ser verdad! Ven acá, Julieta. Déjala que ellos hablen. Julieta. Julieta, por favor, escúchame. Déjame en paz, por favor. Tranquilízate, por favor. ¿Cómo me pides que me tranquilice? Me acabas de decir que no soy tu hija. Perdóname. Lo que yo te dije es que no te tuve en mi vientre, pero claro que eres mi hija. No. No, no lo soy. Sí, sí lo eres, mi amor. Porque desde que te tuve en mis brazos, pues, mi corazón te reconoció como mi hija. No. Pero no lo soy. Por más que trates de decir lo contrario. A ver. No lo soy. Dime una cosa. Cuando les dije la verdad, dejaste de quererme. porque yo no lo hice. Mi amor por ti es más fuerte que nunca. ¿Cómo me puedes decir eso? Si además de que no soy tu hija, decía una malagradecida contigo. Eso no es verdad. Tal vez te dejas de deslumbrar por la riqueza de tus abuelos, porque estamos pasando por una mala situación, mi amor, pero yo sé que en tu corazón el amor que sientes por mí está intacto. ¿O me equivoco? No. ¿O cómo te puedo dejar de querer? Si tú lo único que me has dado es tu cariño. Porque es lo único que hay en mi corazón para ti. No habrá nada en este mundo que me haga dejar de amarte. Porque eres mi hija. Yo te crié. Siempre lo serás. Por eso te pido que no dejes que la maldad de tus abuelos destruye el amor que nos tenemos. No. Nunca me voy a separar de ti, mamá. Perdóname si pise daño mi corazón. Perdóname a tu amor, mamá. No fue a mi corazón. Este pastel es para festejar que me pagaron los primeros vestuarios que hice. Está buenísimo, ¿eh? ¿Qué tal el betudo chocolate me quedó? Ah, sí. Y yo te ayudé a pesar el azúcar. Oigan, yo hice la masa, que es como lo más importante del pastel. Sí, pero no, lo hicieron bien. Porque son muy listas. Con permiso, con permiso. Y sobre todo, porque las tres han aprendido del gran amor que les ha dado su madre. Es verdad. No puede haber mejor mamá que ella porque ha sido un gran ejemplo para nosotras. A pesar del dolor de su secreto. Las tres han sido mi inspiración y mi motivo de vida. Si volvieron a ser, le pediría a la Virgen de Guadalupe que las tres estuvieran nuevamente en mi vida para hacer su feliz. Bueno, las cuatro. Como familia, la felicidad la debemos ir construyendo todos los días. Y esto se puede lograr con la comprensión, el respeto y sobre todo el amor. Como humanos podemos cometer equivocaciones. Pero cuando el amor es más fuerte que el orgullo, sabemos perdonar. Y a veces tenemos que cargar con secretos para poder continuar. Pero el peso de este silencio lo podemos llevar en nuestras almas. Cuando esté en juego la felicidad de nuestros hijos y de nuestra familia. Porque por este amor incondicional que sentimos, podremos vivir con el dolor de un secreto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.